Música Si quiero te gano dentro de esta ocasión Con entonación, tal vez con improvisación No entendiste toda mi condición Es el psycho inglés Say KO Say KO Y así yo te dejo Yo vengo y reparto Aquí te dejo besos Ok, estoy aquí con el plebeyo Yo soy el rey Me tocó matar a un pendejo Ay, obviamente que yo soy un plebeyo Tú eres un rey Pero para ti no existe un imperio Ni un pueblo No entendiste, negro Que no eres un rey Si no gobiernas tu cerebro No gobierno mi cerebro Ok, yo estoy demente Ok, yo vengo aquí Y te lo digo de frente Estoy aquí Y yo te lo digo en serio No tengo un imperio Pero vengo para hacerlo en serio No, al Chile le pegas de la mierda No es porque tenga un pedo con la escena Que eres un de... Neta, un demente El que lo dice No lo cuenta No lo cuenta Ok, ¿qué quieres que haga? Que venga y se lance Rimas muy bravas Por favor, si no hemos dicho nada Que me das competencia Y no me dices nunca nada No te digo nada A la hora de improvisar Tú rimas bravas Chivas y me llamo Mar Ni siquiera Me por eso te aclamo Es Johnny Bravo Y así no te dicen bravo Bravo Ni siquiera tú eres Johnny Pero bueno Aquí yo vengo con este homie Vengo rapeando Y vengo con estilo Te dejo en el suelo Y por favor yo te elimino Tiempo 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 Te la damos en 3, 2, 1, barra Ok, nos vamos a poner serio Te voy a mandar para el cementerio Si yo vengo hoy aquí, más esta mierda mi hermano Simplemente lo hago por el bien del rap mexicano Del rap mexicano, pero no entiendes lo que pasa Que tú eres un pollo de patria y vas a la brasa Hoy en día estoy en mi casa Porque el niño, prodigio en patria, volvió a la plaza Volvió a la plaza, volví de donde yo estoy Por eso vengo rapeando y sabes tú y yo quién soy Estamos aquí, que se tema la patria Que te gano a ti si no sabes de qué oclar De Cleopatra, mejor busca un consuelo Que pegas consuelo, entendiste, es tu anhelo Hoy en patria no me vas a hablar negro Porque por ella peleó mi puto bisabuelo Peleó tu bisabuelo, dices que eres un negro Pero bueno, yo vengo otra vez Te meto en tu juego, por eso yo vengo Ya este rapero, te meto el dedo No le digo en dónde, porque todos saben que sí puedo Ay, este dice, obviamente yo sí puedo Es un soldado, soldados, ¿entendiste, negro? Hoy en día tú eres un guerrillero Con el pecho para la tierra y las nalgas para el cielo Las nalgas para el cielo y el pecho para el suelo Estoy camuflaqueado, viendo yo mi terreno Estamos aquí y no me dices nada Cuando menos te lo esperes, te llegará la emboscada Ay, te gano dentro de improvisación No hay una emboscada dentro de esa entonación Viene camuflajeado el mamón Pero este sitio yo Tiempo, tiempo, tiempo En 3, 2, 1 Se le lleva a B.I.G. B.I.G. Bongo El que tiene...